¿Qué es la cocina de la jornada extendida? ¿Qué es la cocina de la jornada extendida? La escuela tiene una matrícula de 430 alumnos para los que se prepara todos los días el refrigerio. Estábamos necesitando recambio porque, bueno, en realidad nuestra escuela tiene comedor de nivel inicial y nivel primario. Jornada extendida sexto y séptimo, entonces, bueno, era necesario este recambio. Bueno, nos viene muy, muy, pero muy bien. Hacía bastante ya que teníamos la cocina y estaba un poco deteriorada, así que nos viene muy bien para reforzar lo que es la merienda, el refrigerio y demás para los niños. El 85% de los niños tienen merienda en esa escuela. Y necesidades siempre tiene la escuela, necesidades de inicia en cuanto al baño, necesitamos arreglar los baños, vidrios. Pero, bueno, permanente tenemos el apoyo de infraestructura, así que a medida que nosotros vamos informando las necesidades, ellos están. La cocina, la verdad que bastante el cambio porque la cocina nuestra era una cocina común. Y esto tiene características industriales. Sí, sí, es industrial, sí. Así que bastante bien, sí, sí.